muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo de cuando me escuchéis quería inaugurar una nueva sección dentro del canal que va a ser un poco tema de noticias con noticias que hayan resultado interesantes o me hayan resultado interesantes bien por el contenido o bien por la temática así que vamos a intentar ver un poquito qué es lo que vamos a hacer en este primer vídeo vamos a ver una noticia que no es reciente es un poquito antigua pero ya veréis que merece bastante la pena poder verlo con todo lo demás pasamos directamente aquí y si os dais cuenta la noticia es del día 24 de octubre es súper interesante que webstorm y rider ahora son gratuitos para uso no comercial vale dice nos complace anunciar un cambio en nuestro modelo de licencia que queremos que beneficiará a la comunidad de desarrolladores y ahora webstorm y riders son gratuitos para uso no comercial os cuento un poquito por encima webstorm es la herramienta que sería el sustituto de visual studio code para todo lo que tiene que ver con desarrollo web hasta ahora era una herramienta de pago solamente la podías utilizar si era herramienta de pago y eres una herramienta súper interesante que permite hacer un montón de usos voy a arrancarla para que la veáis vale y así tengáis un poco la perspectiva de que eres de herramienta es y para qué puede llegar a servir vale entonces si os dais cuenta esta herramienta vamos a ir a la página principal que aquí tengo un proyecto que es de que es de test vale si os dais cuenta es una herramienta que utiliza un montón sobre todo para todo lo que tiene que ver con temas de tienen que ver con desarrollo tema de web vale entonces si os dais cuenta si vamos al botoncito de creación de nuevo proyecto os dais cuenta que podemos crear proyectos tanto de tipo javascript como de tipo price script en un playground no para poder llegar a utilizarlo tipo vitae podemos crear proyectos de angular proyectos buscar proyectos de express proyectos de express js ya sabéis no que es el framework este de desarrollo de backend vale proyectos de ns js que ya sabéis que es el proyecto de vercel no ha auspiciado bastante por vercel que tiene que ver con tema de desarrollo backend pero que también sirve para poder hacer cosas ssr server side rendering y server side generation con con temas de react por supuesto un proyecto no de sin más proyectos que tienen que ver con react que veis que también nos permite poder crear proyectos con type skip con el create react app proyectos de react native vale es decir proyectos que nosotros podemos utilizar react para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones multiplataforma móviles proyectos vite que esto ya sabéis que podemos utilizar cualquier tipo de plantilla y ves que nos lo permitiría poder hacer aquí en tipo type skip tanto para vainilla no es decir para simplemente para el uso de javascript o type skip estándar react v usb el priat elite de elite element no la herramienta principal de creación de web components y por supuesto para proyectos que tienen que ver con bue con la herramienta de crear de bue vale o sea es una herramienta súper potente que merece bastante la pena para realizar todo este tipo de historias yo como veis lo utilizo sobre todo en todo aquello que tenga que ver con proyectos que tienen que ver con javascript todos los cursos que estaba dando con view por ejemplo se puede utilizar perfectamente todo aquello que tenga que utilizar web components y aquello que tenga que utilizar una base de node son proyectos perfectos a la hora de poder hacerlo y por lo demás es un software bastante potente como software merece bastante la pena pues porque tiene todo lo básico para poder funcionar en la parte de izquierda tiene una integración perfecta con todo lo que tiene que ver con github y hay plugins que también nos van a permitir poder integrarlo con github y luego tiene toda la parte de el uso de la consola la tiene ya integrada y podemos llegar a utilizar pues eso lo de dividir los los diferentes elementos que tenemos en diferentes partes para poder comparar ficheros cosas de ese estilo es una herramienta bastante buena yo creo que merece bastante la pena y yo creo que si podéis llegar a utilizarlo aunque sea solamente para uso no comercial yo creo que merece bastante la pena y yo os lo recomiendo encarecidamente que lo podáis llegar a hacer la otra herramienta que se puede realizar para este tipo de cosas es raider raider es la plataforma que tiene que ver con temas de punto net ya sabéis que yo punto net no quiero tocarlo ni con un palo pero en mi caso al al menos se podría llegar a utilizar para colocar incluso hasta cosas con desarrollo de software libre y veis que han colocado exactamente la misma licencia de uso no comercial así que nada ya sabéis que tenéis esta noticia de que estas dos herramientas tanto web store como raider ahora son gratuitas para uso no comercial es decir no requiere de pago de licencia son dos herramientas bastante potentes y que merecen bastante la pena sobre todo en mi caso tiene que ser web store que es la que utiliza principalmente para todo aquello que tenga que ver con desarrollo web es una herramienta excelente y para mi gusto es superior a cualquier cosa que tenga que ver con visual studio code así que nada espero que os estén gustando estos vídeos de noticias y nada nos vemos el siguiente hasta luego gente